El fiscal de corte, Jorge Díaz, brindó todo su respaldo al equipo de la Fiscalía para la Investigación y entre otros temas es uno de los que vamos a abordar hoy con el fiscal de corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz. Gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, decíamos lo que estuvo declarando Juan Gómez y también que se comprometió con Yamila, la novia de Lucas, y le dijo que esto iba a estar resuelto antes del 24, que es mañana. Ya hay dos personas entonces con este procesamiento y se están buscando entonces a los autores intelectuales y quienes le dieron el celular, el arma. ¿Qué evaluación hace de la investigación? Una evaluación positiva, en primer lugar porque se le pudo dar respuesta a los familiares de la víctima y en realidad la sociedad uruguaya toda que creo que se vio conmocionada ese día con una muerte tan... Yo creo que todas las muertes violentas son inútiles, ¿no? O sea, son sin ningún tipo de justificación, pero en este caso realmente parece más. Porque no estamos hablando... En primer lugar porque estamos hablando de un sicariato. Es decir, estamos hablando de una muerte... Por encargo. Por encargo y bajo promesa remuneratoria. Claro. Es decir, esto en el Uruguay hace 15 años atrás era absolutamente impensable. Los sicarios eran una rara avis y contábamos con los dedos de la mano en la historia del Uruguay los casos de sicariato que habíamos tenido. Y el encargo desde la cárcel, además. Lamentablemente nosotros ya en el año 2009, recuerdo cuando dijimos en aquel momento de que en Uruguay no existía sicariato porque la oferta no se había juntado con la demanda, porque gente que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero había y gente que tenía ese dinero también. Que en realidad lo único que impedía que en el Uruguay existiera el sicariato era esa barrera o ese dique cultural y que esa barrera estaba a punto de romperse. Lamentablemente se rompió y hoy asistimos, no digo que a diario, pero con bastante frecuente a casos de sicariato por las razones más baladíes, ¿no? Porque en realidad por un partido de fútbol o por tratar de arruinar un festejo de un triunfo ganado legítimamente realmente es un absurdo. Acá igual es como un sicariato que no tenía una víctima en particular, porque la orden era disparar. No era un ajuste de cuentas, no era un problema entre bandas. No, no, en realidad el sicariato está caracterizado porque el homicida comete el homicidio a cambio de una remuneración o por una promesa remuneratoria. En general está identificada la víctima. En este caso era un... Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido cualquiera que fuera hincha de Nacional y que estuviera en ese festejo. Eso es lo que torna más absurdo todavía esta situación, porque no tiene ni pies ni cabeza, sinceramente. Ahora, ¿no hay forma de prevenir un hecho así? Y es difícil, lo que pasa que en las tareas de prevención no es la prevención del hecho puntual. Yo creo que el Día del Clásico se hizo un operativo de seguridad muy importante. De hecho, ya veníamos de varios partidos donde no había habido incidentes. No hubo incidentes ese día en el estadio. Y bueno, y este hecho... Bueno, pero una de las órdenes en principio era que fuera en las afueras del estadio. Finalmente se cambió de lugar. Y bueno, seguramente por una cuestión logística. Por una cuestión de tratar de asegurar el resultado o de impedir ser detenido. Digo, pero podría haber sido mucho peor en el ingreso de la gente al estadio. Sí, sí, sí. Doctor, y que sea... Acá vemos un grupo de personas que aún estando presas... Eso es lo mismo. ...reivindican y tratan de recuperar el control sobre un sector de una hinchada, de un equipo, y no vacilan en arruinar, digamos, el festejo del otro equipo. No, deja al descubierto algo que pasa aparentemente con mucha frecuencia, que es que las personas que están presas... Mándan. ...hacen uso de un celular, se comunican con el exterior. No han pedido el estudio por D, por D. No sé, ¿cómo se llega a parentines? ¿Cómo se llega a identificar el audio para después ir a requisarle al celular? ¿Cómo se llega a tener celular? No se pueden cortar las comunicaciones. Esa es una buena pregunta para el doctor Gómez y para las autoridades carcelarias. En realidad, el uso de teléfonos celulares de la cárcel viene de larga data. En mi caso, cuando era juez de crimen organizado y llevábamos adelante las investigaciones por narcotráfico, de hecho, nosotros dejábamos que se usaran los celulares porque era la manera de poder llevar adelante las investigaciones. Porque aparte hay un dato de la realidad. Si uno identifica mediante una escucha que hay un teléfono celular en la cárcel y pasa el dato para que se incaute, lo que sabemos es que a los pocos días nuevamente esa persona tiene otro celular con otro número y sigue actuando. Y en realidad ese es un tema que creo que las autoridades carcelarias deberían discutir profundamente. Porque es un tema de corrupción, evidentemente. Y sí, si no están autorizados y el recluso tiene un celular, evidentemente es un caso de corrupción. Y no hay manera de... O sea, entiendo los casos en los cuales uno está investigando a una persona, entonces el celular está intervenido y sigue esa pista para poder llegar a otros involucrados. Pero, por ejemplo, ¿no hay ninguna manera de cortar las comunicaciones dentro de la cárcel? Es decir, que no puedan salir nada desde la cárcel hacia el exterior. A ver, este es un tema en el cual es estrictamente política carcelaria. O sea, yo me estaría introduciendo en un tema que no es estrictamente de mi competencia. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. Las comunicaciones entre las personas privadas de libertad y el mundo exterior son absolutamente imprescindibles. Si usted las bloquea y las corta totalmente, lo que termina pasando es que esa olla presión, que ya de por sí es la cárcel. Usted no se olvide que en Uruguay tenemos en este momento 11.600 personas privadas de libertad. Tenemos un índice de prisionización de 335 cada 100.000 habitantes. Uno de los índices más altos de América, solamente superado por Estados Unidos y Cuba. En una situación carcelaria compleja, donde con una población en general que es compuesta por jóvenes, pobres, analfabetos funcionales y adictos. Si usted corta totalmente ese vínculo, generalmente lo que termina pasando es que termina generando un problema dentro del establecimiento carcelario. Claro, esas serían las comunicaciones normales que debe tener un privado de libertad con su familia, con sus amigos. Ahora bien, que se usen esas comunicaciones para delinquir, ese es otro aspecto. Yo creo que es un tema interesante, es un tema de debate, que los expertos y las autoridades competentes deberían analizar las distintas posibilidades. Una posibilidad sería bloquear los celulares, pero al mismo tiempo tendrías que tener teléfonos públicos o de comunicación para que los reclusos pudieran contactarse con el exterior y de alguna manera controlarlos, no lo sé. Lo que se hacía antes de los celulares. Sí, hay que... Yo creo que es un tema donde hay propuestas fáciles. A ver, uno escucha a veces propuestas demagógicas. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer... Después son difíciles de implementar. Sí, hay que estudiarlas, ver cuáles son las consecuencias y adoptarlas. Yo reconozco que no soy un experto en el tema y me parece que es un tema de debate que deberían... Pero está esa discusión, al menos, o se plantea esa discusión. Sí, sí, se ha planteado. Se ha planteado. Están como los dos extremos. Pero no se cambia nada, se plantea una discusión, pero se mantiene. Bueno, no, en un momento se colocaron inhibidores de señal en algunos establecimientos carcelarios y funcionaron esos sistemas. Pero siguen o se los colocaron y los sacaron. El detalle no lo tengo. De hecho, lo concreto es que hay gente que se está comunicando por teléfono celular desde la cárcel. O sea, que si hay bloqueadores o los bloqueadores no funcionan o no funcionan lo bien que deberían. O por lo menos analizar el tema de corrupción. Es decir, bueno, si se aceptan los celulares, que se acepten, pero que se sepa quiénes los tienen, cómo los manejan. No que estén prohibidos y igual se sepa que los tienen. Y bueno, es la eterna discusión en este o en otros temas entre prohibir y regular, ¿no? Claro. Sí. Sí, ¿cómo es en otros países? Y hay distintos sistemas. Las cárceles de máxima seguridad en otros países tienen un bloqueo total. Las cárceles de máxima seguridad. De todas maneras, en otros países donde hay cárceles de máxima seguridad con bloqueos totales, las comunicaciones siempre, de alguna manera, las órdenes siempre salen. De hecho, el grupo criminal más importante de América Latina en este momento, por lo menos de América del Sur, vamos a dejar de lado las maras centroamericanas, que es el primer comando capital, nace en un establecimiento carcelario. Nace en las cárceles. Las cárceles fueron el caldo de cultivo para que naciera, se desarrollara, desanfianzara, el principal grupo criminal existente en Brasil y prácticamente en toda América Latina, que no solamente, obviamente, comete delitos en las cárceles, sino fuera de las cárceles, como tráfico de drogas, tráfico de armas, incluso hasta con pretensiones de dominar el mercado de determinadas sustancias. Trataba entender con la población carcelaria que hay, la mezcla además de presos que hay, si un preso de máxima seguridad como teníamos, se escapó por el edificio y bajó caminando y se fue por el centro. Bueno, sobre ese tema no puedo hablar porque hay una investigación en curso. Continúa la investigación, sí. Esperemos que pronto pueda arrojar luz respecto de ese caso concreto, donde a todas luces, digamos que hubo situaciones por lo menos irregulares. Sí, bueno, hablando de corrupción también, situaciones irregulares. Pero hay avances, no puede decir en qué, pero hay avances en ese caso. Sé que se está trabajando activamente hasta el día de hoy en forma seria y profesional para tratar de llegar al fondo del asunto, que es un fondo bastante profundo. Bien, que involucre, imagino, mucha gente. Bien, le pregunto por el anuncio del nuevo gobierno que habla de un plan de emergencia nacional, es lo que va a declarar en materia de seguridad. ¿Qué análisis hace sobre eso? Es que, en primer lugar, la actitud responsable que tiene que tener la fiscalía es, o sea, nosotros tenemos un ámbito de competencia muy específico, que es la investigación y la persecución penal de los delitos. Esa es nuestra área. Y obviamente, en esa área nos manejamos y vamos a seguir trabajando con la misma responsabilidad institucional que lo hemos hecho hasta ahora. Los fiscales están trabajando a lo largo y ancho de todo el país. Para nosotros no hubo elecciones, no hubo... El trabajo día a día se sigue haciendo, sea cual sea el gobierno que esté, el partido político o el sector que esté al frente del gobierno. Se han anunciado medidas, no conocemos el texto de las medidas y lo razonable sería que una vez que se conozcan, si somos convocados, las analizaremos y haremos nuestra opinión. El viernes se reúne con... Es muy difícil dar una opinión sin conocer el texto. Pero el viernes se reúne con Larrañaga, ¿no? El futuro ministro... Tenemos pendiente una reunión con el senador Larrañaga. Hemos hablado por teléfono en dos o tres ocasiones en estos días. Y tenemos pendiente, yo diría que una reunión institucional donde con muchísimo gusto recibiremos en la fiscalía al ministro y a las autoridades del futuro Ministerio del Interior. Porque, a ver, la Policía Nacional y la Fiscalía trabajan todos los días codo con codo. Es decir, formamos un equipo de trabajo y tenemos vasos comunicantes que van desde los cursos de capacitación en la Escuela Nacional de Policía, el curso de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal que están a cargo de la Fiscalía, cursos desde cadetes, pasajes de grado, personal subalterno, desde eso hasta todo el trabajo diario en las investigaciones criminales que están en curso a lo largo y ancho de todo el país, la planificación del trabajo. Es decir, digamos que fiscales y policías trabajamos en el mismo equipo permanentemente. Por tanto, el diálogo entre las jerarquías de las dos instituciones es absolutamente imprescindible. En alguna de esas conversaciones, la arañaga le comentó que la ley de urgente consideración pueden estar algunos de los elementos de la reforma a vivir sin miedo que él impulsó. No, no, no hablamos de ese tema. Básicamente hablamos de cuestiones prácticas, del trabajo diario, no hablamos de modificaciones legislativas, no han estado encima de la mesa. Probablemente cuando nos reunamos personalmente, ahí intercambiaremos opiniones. Pero vuelvo a repetir, yo sé que a veces el periodista quiere saber y nosotros no conocemos el texto y una vez que se conozca, obviamente, si somos convocados, con muchísimo gusto daremos... En este momento no se nos habló de nada de eso. No. Y en relación a la cantidad de presos, usted mencionaba el índice de prisionización en Uruguay, es de los más altos de América Latina, solo detrás de América en general, detrás de Estados Unidos y Cuba. Son 11.600 presos, pero aparte hay 5.000 que están con medidas sustitutivas. ¿Hay qué evaluación hace de cómo se están aplicando estas medidas? ¿Usted se refiere a medidas sustitutivas a casos de libertad vigilada? Sí, exactamente. Bueno, yo no sé si son 5.000. Sí. Habría que... Tendría que chequear el número. No quiero avalar las cifras sin tener la certeza. Bueno, uno o tanto. Ahí va. Pueden ser o no. No tengo en este momento el número. En realidad, el tema de la libertad vigilada, uno de los cuestionamientos que nosotros hemos señalado, no es al Instituto de la Libertad Vigilada, sino a cómo se cumple. Es decir, nosotros hemos señalado una y otra vez que el Instituto de la Libertad Vigilada es un instituto que puede funcionar, que puede dar resultado para determinados delitos y para determinados delincuentes, pero que es necesario que funcione. Es decir, es necesario que exista un control respecto del cumplimiento de esas medidas. Yo creo que aplicar esa medida a casos en los que no corresponde genera impunidad. Y aplicar esa medida y no controlar es impunidad. Y ahí, ¿qué evaluación hace? Por ejemplo, hablábamos del primer comando capital, esta organización narco paulista, brasilera, de la más importante de América del Sur. Y estuvo el ejemplo de Fernando Frabrasil, que es integrante de la cédula de la banda del PSC, que se identificó en Uruguay, y estaba con prisión domiciliaria. Y seguía actuando desde el domicilio, pensaba huir en moto. ¿Este no es un caso justamente de una flexibilidad mal aplicada con una persona involucrada en una organización narco tan importante? Sí, yo desconozco las razones por las cuales estaba en prisión domiciliaria. De todas maneras, muchas veces... A ver, acá lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces se adoptan medidas, y esto sí creo que hay que cambiarlo, es que muchas veces se adoptan medidas pensando en determinadas condiciones particulares de un recluso, que pueden ser razones de salud, esto o aquello. A mí me parece que lo que nos está faltando, nos está faltando... A ver, acá hay dos opciones. La libertad vigilada se restringió sustantivamente a partir de la modificación de este año. Las dos opciones son, o la mantenemos, o se elimina. Lo concreto es que en el caso de que se mantenga, lo que resulta absolutamente imprescindible es un análisis serio de si la medida corresponde, si puede ser efectivamente controlada, y cuáles son los riesgos de la aplicación de esa medida. ¿No está sucediendo eso? Y yo creo que no. Que esa es una de las grandes falencias que tenemos en este momento. Que esa evaluación es ex post, es decir, después que se dispone la medida y no antes, y en realidad debe necesariamente ser antes para ver si esa medida corresponde o no corresponde. Yo creo que esa es la principal falencia. Es partidario de mantener esta medida sustitutiva, pero con un análisis... Mucho más riguroso y anterior a la adopción de la medida. ¿Y qué se requiere para tener un mejor análisis? Recursos humanos y materiales. Recursos humanos. Bueno, justamente con ese tema, inclusive los fiscales este año han tenido muchas movilizaciones vinculadas al tema recursos. Parte de las críticas que se han hecho al Código del Proceso Penal tiene que ver con recursos. ¿Se viene un nuevo gobierno? ¿Se viene una ley de presupuesto? ¿Cuáles son las demandas que va a hacer la Fiscalía? A ver, nosotros tenemos demandas que ya le planteamos a este gobierno. Es decir, la última rendición de cuentas en la cual se podían votar recursos, nosotros le planteamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento un incremento presupuestal de 440 millones de pesos, de los cuales nos fueron ostorgados algo así como 60, 65 millones de pesos. Es decir, la diferencia, como usted verá, es una diferencia importante. Ese reclamo, obviamente, que sigue estando encima de la mesa. Y después tenemos algunas... Eso vinculado estrictamente a lo que son gastos de funcionamiento, a lo que son las inversiones y a lo que son los salarios. Y después tenemos algunos reclamos puntuales relacionados con cuestiones edilicia. Claramente, el edificio de la calle Cerrito en Montevideo hoy ya nos ha quedado chico. Es decir, es absolutamente imprescindible ampliar la capacidad operativa de Cerrito. Ahí estamos estudiando distintas posibilidades. Una de las posibilidades es celebrar un comodato con la Dirección General Impositiva por un edificio de la DGI que está enfrente al edificio de Cerrito. Pero eso requeriría una inversión importante para remodelar el edificio y ponerlo en condiciones. Y estamos evaluando las distintas posibilidades. Obviamente, el reclamo presupuestal va a ser planteado por la vía que corresponde a través del mecanismo del artículo 220 de la Constitución de la República. Y se lo va a plantear al Poder Ejecutivo con la expectativa, digamos, de que sea incluido en el mensaje presupuestal. Siendo consciente cómo somos, porque todos leemos en los diarios y sabemos cuál es la situación fiscal del país, de que las posibilidades... Está complicada. Está complicada. Y le iba a hablar del nuevo Código de Proceso Penal, porque hace un ratito dijo que trabajamos codo a codo los fiscales con la policía. Y mucho se ha discutido después de la implementación, hasta el propio Ministro del Interior lo puso en duda, que algunas cifras tienen que ver con el nuevo Código de Proceso Penal. Pero hay un estudio que señala que la justicia es 30% más efectiva que hace dos años. Y es desde la implementación del nuevo Código de Proceso Penal. Sí. Lo que pasa es que si uno analiza... ¿Cómo podemos hablar de que sea más efectiva? Bueno, nosotros tenemos un volumen de denuncias que se realizan diariamente. Efectivamente, estamos hablando aproximadamente de unas 25.000 denuncias que se plantean por mes en el país. Y la manera de medir la efectividad básicamente es, bueno, ¿cuánta, qué cantidad de esas denuncias se aclaran efectivamente? Los porcentajes, una vez implementado el Código, los primeros meses, esos porcentajes cayeron sustantivamente. Es decir, los primeros seis meses, y nosotros lo hemos dicho públicamente en más de una oportunidad, fueron malos en materia de productividad. Y tomando como punto de partida ese máximo de caída de los primeros seis meses, comenzó una recuperación que puede medirse claramente en el aumento de la cantidad de imputaciones mensuales, en el aumento de las noticias criminales aclaradas, y eso tiene una repercusión inmediata en el aumento de la cantidad de personas privadas de libertad. Nosotros iniciamos el proceso penal acusatorio el 1 de noviembre del 2017, en ese momento teníamos 11.000 privados de libertad. 10.997 creo que eran ese día. Hoy estamos con 11.600. Es decir, hoy tenemos prácticamente un 5% más de privados de libertad de lo que teníamos con el sistema anterior, y el volumen de casos que se aclaran mensualmente es notoriamente superior en porcentaje al sistema anterior. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que en definitiva, todas aquellas imputaciones que se le hicieron al Código, de que en definitiva había tenido un impacto sobre materia de seguridad, en realidad en menos de dos años prácticamente esas cifras se han revertido totalmente. ¿Tiene que ver con los juicios abreviados, esa eficiencia? Tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con el aceitar los mecanismos de funcionamiento entre fiscales y policías. Eso costó. Trabajamos muchísimo con la Policía Nacional en ese sentido. De hecho, yo personalmente recorrí todo el país trabajando con fiscales y policías. Tiene que ver con una instrucción que le dio el fiscal de corte a la Policía Nacional en materia de investigación. Tiene que ver con modificaciones que se le hicieron al Código en agosto del año 2018 que aclararon algunas dudas respecto de este tema. Y tiene que ver con un funcionamiento mucho más aceitado que es lo que permite este resultado. El proceso abreviado también incide, pero incide fundamentalmente en dos cosas. Incide en un aumento de la tasa de imputaciones e incide en un aumento de la cantidad de privados de libertad que tienen sentencia. Nosotros empezamos el sistema acusatorio con un 70, casi un 70% de privados de libertad sin sentencia. Es decir, estaban procesados esperando juicio, eran jurídicamente inocentes y sin embargo estaban presos. Hoy ese porcentaje se revirtió y estamos en más de un 70% de privados de libertad que tienen sentencia ejecutoriada y algo, casi un 30, un poco menos de un 30, que están privados de libertad esperando juicio. Es decir, el proceso abreviado, a diferencia de lo que se dice, es, yo diría que es una formidable máquina de imputación penal. Es decir, los cuestionamientos que han venido de parte de algunos sectores de que el proceso abreviado es una especie de perdonatuti, yo diría que es exactamente al revés. Que si lo vamos a cuestionar, seguramente lo tengamos que cuestionar por el otro lado y no por el lado de ser benigno. Que no es un perdonatuti. Sí. Tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntarle en qué está la investigación también. Hablábamos hoy de ajuste de cuentas, sicariato, pero en este caso además lo que debería ser la custodia permanente a un fiscal, y estoy hablando de Mónica Ferrero, que estuvo además trabajando la desarticulación de la célula justamente del Comando Capital de Uruguay, que hablamos en Uruguay, que hablamos hace un ratito, que viene de Brasil. Y unos días después tuvo un intento de robo, terminó fracturándose un hombro. ¿Está asociado a su actividad laboral? ¿Qué pasó con la custodia? Bueno, nosotros lo... A ver, primero, ¿qué pasó? Primero que nosotros estamos preocupados en serio por la seguridad de los fiscales y estamos trabajando, le hemos pedido un informe al Ministerio del Interior para ajustar cosas que están un poco desajustadas, para decirlo en términos generales. En segundo lugar, la información que nosotros recibimos es que la custodia no estaba en ese momento con la doctora Ferrero, según lo que se nos ha transmitido, porque ella habría pedido de que en los fines de semana no tener custodia, que es una de las cosas que tenemos que ajustar. La custodia no puede ser a demanda, sino que tiene que ser determinada... No tiene la voluntad, sino que... Del custodiado. Esa es una de las cosas que tenemos que ajustar. Y en tercer lugar, hasta ahora, pero no digo hasta ahora porque nosotros nunca descartamos nada hasta que probamos que es exactamente lo contrario, pero todos los elementos, todos los elementos que tenemos sobre la mesa indican de que no tenía que ver con su actividad laboral. Por el día en que sucedió, la forma como sucedió, el lugar donde sucedió... Es decir, nosotros entendemos que si estuviera vinculado a su actividad laboral, el episodio tendría que tener otras circunstancias que lo rodearan y no las que tuvo. Pero, vuelvo a repetir, tenemos que partir siempre de poner todas las hipótesis arriba de la mesa. Hasta ahora una lamentable coincidencia. Sí. Y para descartar una cosa tendremos que confirmar otra. Y como el hecho no se ha aclarado, de todas maneras, digamos que lo manejamos con un porcentaje bajo de probabilidades. Fiscal Jorge Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y aprovecho para desearles unas felices fiestas a usted y a todos los televidentes. Y que, bueno, que ojalá el año que viene se realicen todas vuestras utopías y nos encuentren trabajando juntos por aquellas que seguramente tenemos y que son comunes. Muchas gracias. Igualmente, felices fiestas. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso vamos a estar hablando...